Bueno, Eber, en un día muy especial aquí en esta zona de San Bautista y Castellanos. Sí, la verdad que sí, con alegría ver estas soluciones habitacionales para la gente del medio rural, que siempre a nosotros nos preocupó desde aquellos tiempos en los que intentábamos a través de la energía eléctrica radicar definitivamente a las familias en el medio rural y, bueno, hoy nos alegra ver también esta familia ya con su casa nueva, con sus soluciones hídricas y de vivienda, radicarse definitivamente en el medio rural donde es su propio hábitat y donde se autoabastecen y pueden continuar creciendo toda la familia. Y un fortalecimiento muy especial entre todas las instituciones, ¿no? Claro, este trabajo mancomunadamente entre la Intendencia, MEVIR, el Ministerio de Medio Ambiente, creo que estas cosas son buenas, lo mencionaban acá, la continuidad de una tarea como MEVIR durante muchos años, creo que son los caminos que nuestro país tiene que recorrer, nuestro departamento tiene que aprovechar para el bien general de la sociedad toda.